La dinastía Rivera es una de las más importantes dentro de los espectáculos y la música en México. Quizás su exponente más célebre es Jenny Rivera, quien era conocida como la diva de la banda. Ahora, una de sus hijas es quien está dando de qué hablar luego de que compartió una polémica foto con quien sería su novia. Jenny Rivera tuvo varios hijos y entre ellos destaca Chiquis quien, como su madre, decidió dedicarse al mundo de la música. Sin embargo, otra de las hijas de la diva de la banda es Jenica López. Si bien ella no está en la industria de la música, eso no impide que cuente con varios fanáticos que están muy pendientes de todo lo que hace. La hija de Jenny Rivera dio de qué hablar luego de que en sus redes sociales compartió una imagen en la que muestra lo feliz que se encuentra por comprar su primera casa. Lo que desató las sospechas fue que apareció junto a una mujer, quien supuestamente sería su pareja. Otro de los materiales que la hija de Jenny Rivera publicó en su cuenta de Instagram fue un vídeo. En esta oportunidad también apareció junto a su supuesta novia, pero la otra protagonista fue Chiquis Rivera. Jenica López sorprendió a su hermana con la noticia de que ya había comprado su primera casa. La hija de Jenny Rivera compartió un mensaje junto a la publicación en la que decía terminando el año en nuestro nuevo hogar. Los fanáticos de Jenica López no dudaron en reaccionar a la publicación de la empresaria y la felicitaron por conseguir ese importante logro en su vida. El nombre de la mujer que apareció junto a la hija de Jenny Rivera es Elisa. De acuerdo con los fanáticos de Jenica López, Elisa sería su pareja. La reacción de los seguidores de la hija de Jenny Rivera fue de aceptación sobre la supuesta relación de Elisa y Jenica. Elisa es originaria de San Diego y se desempeña como directora creativa de una empresa. Además, se sabe que desde hace muchos años es amiga de la familia Rivera. Incluso en sus redes sociales ha compartido fotografías junto a Jenny Rivera.